Pablo Farias exponía el título argentino sobre Darío Balmaceda, Púpilo de San Miguel, que era campeón sudamericano. Vemos las imágenes en un peleón de alto vuelo, fue todo del pugilista cordobes más alto. Muy bien, ahí con el gancho, todo con la derecha. Son cinco o seis manos y esa derecha final... Bien entrenado el Púpilo de San Miguel. Exactamente, exactamente. Le dio una tunda. Sobre todo allí, en las cuatro o cinco primeras vueltas, quizás tuvo un poquito más de aire el Pokémon, pero después fue amplio. Pokémon más joven, 31 años y 34 el Púpilo de San Miguel. Pero la definición bárbara fue, y está en un gran momento Balmaceda, quisiera ver hasta dónde llega, se está entrenando bien y da para alentar algún tipo de esperanza en esta parte del mundo. Usted sabe que los cruceros por ahí pueden llegar también a la categoría completo. Sí, no tiene físico de completo. No, no tiene físico de completo, pero para los flojitos, que puede haber como un patón vacío, yo creo que sí. Para Vidondo no. No, y con Bracamonte... Tampoco, no hay forma. Lo que pasa, mire, yo tengo el dato que hoy el campeón, el excampeón Vidondo, estaría pesando más de 140 kilos. Sí. Bueno, o sea, pero bueno, o sea, están 20 kilos, 25 kilos arriba de la categoría, con más de 40 años y dos años que no pelea. Me había dicho del Greco que se le había hecho una oferta de acá, de 6 cifras, en pesos argentinos, 100, un poco más también, para pelear aquí en Córdoba con el chiquito Bracamonte. Lindo pelear. Y que bueno, no se había llegado a un arreglo, pero bueno, lamentablemente la pelea tampoco fue licitación. Y bueno, se produjo lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que le han quitado los títulos al boxeador neuquino radicado en Rosario, y por eso el sudamericano lo disputa, el pato en Basile, que no se merece absolutamente disputar ningún título, para mí este tipo de nivel, frente a un ignoto cuellar nacido en Bolivia. Así es. Está el que trina el... Y bueno, pero bueno, yo le mandé un mensaje también, diciéndole, vos tendrías que haber aceptado, quizás, tenía muy altas pretensiones para lo que es el boxeador argentino, él se enojó conmigo, pero bueno, le digo, mira, no lo tomes como algo personal. De todas maneras que está, la presentación del patón contra un boxeador que, si usted fíjese, está fuera de distancia, fuera de técnica. Tiene menos, me tiene menos estado que no tiene caro ese muchacho. Claro, exactamente. Y bueno, y así se disputó este título sudamericano, que yo calculo que hay 50 boxeadores en toda Sudamérica, mejor que este muchacho, para disputar el título sudamericano. Estamos hablando del rival del patón Basile, y así se terminó. Este es un órgito que atiende una almacena de nadie. Sí, posiblemente, posiblemente. En Santa Cruz de la Sierra. ¿Ah, sí? Sí, vive en Santa Cruz de la Sierra. Sí, sí. Posiblemente. Entonces, ¿no será colega de un amigo nuestro que estuvo por allá? Y sí, que traía varios boxeadores acá. Sí, sí, sí. Hoy profesional, abogado. Sí. Pero era socio de otro amigo suyo también. Sí, varios amigos. Me acuerdo que trajo dos boxeadores, que usted tenía los nombres de esos boxeadores, que trajo Boliviano. Claro. Elio Anglaril, uno, y Carmelo Cason, cadena otra. Sí, Giovanni Orlando Manuel Seborga Guardia. Pero era socio de otro muchacho, Fernando Rojo, me dijo. Así es, Fernando Raúl Rojo. Bueno, eran prácticamente uno solo, eran uno solo. Fernando Rojo con el doctor. Giovanni Orlando. Sí, eran uno solo. No sé por qué habrá habido tanta mista entre ellos dos, no sé. Así es.